Una uña encarnada puede ser resultado de varios factores, siendo el más común el mal corte de las uñas y se suma a esto por supuesto el mal uso o el uso inadecuado de un calzado. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre las causas y el tratamiento de este problema junto al podólogo clínico Cristian Alarcón. Estamos en el programa junto a Cristian Alarcón, el es podólogo clínico, el es director de la Escuela de Podología EPC. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Cristian. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente acá en este programa. Cristian, fíjate que vamos a hablar de la uña encarnada, un problema que sucede a varias personas. Sabemos que es más riesgoso en algunos casos, sobre todo pacientes que tienen diabetes o tienen problemas de circulación en sus pies, pero vamos a hablar de la uña encarnada, las causas y claramente cuál es el tratamiento que hoy día se está haciendo. Partiendo por eso Cristian, ¿por qué se produce la uña encarnada? Si le podemos explicar ahí a la gente que está viendo el programa. Sí, el origen son variados en realidad, pero lo más común y más frecuente tiene que ver con el corte de la uña, el mal corte de la uña. La gente no sabe cortarse las uñas y es una de las causas más frecuentes de la onicocriptosis o uña encarnada. También tiene que ver mucho con el tipo de calzado que usamos, el zapato muy estrecho, el microtraumatismo permanente que produce el zapato estrecho. El hecho de estar rozando o presionando en forma constante también puede producir la onicocriptosis. También influye la forma de uña. No todas las uñas o las personas presentan una forma igual. Hay diferentes formas de uña y esta influye también en el origen o la causa de la onicocriptosis. Esas son como las más frecuentes. De hecho, es más, una de las causas más recurrentes del paciente para ir al polo o es la uña encarnada. Correcto. Ahora, es importante generar recomendaciones al respecto. Bueno, en el tema del uso del calzado, tú decías que son muy apretados, generan mucho roce. El tema del corte de las uñas. La consulta precoz y temprana porque esto después se empieza a infectar y puede producir más problemas, sobre todo en población que es más sensible a esto como los pacientes diabéticos. Ahora, respecto por ejemplo del tema del corte, ¿cuál es el mal corte y cuál es la recomendación de un buen corte de las uñas? A ver, mira, generalmente nosotros como podólogos indicamos que el corte sea recto. Eso es como lo general, pero también hay que considerar lo que dije recién, la forma de la uña, la forma del dedo. También hay que considerarlo. Entonces, no es como para todo el mundo sirve el corte recto, pero eso es como el consejo general. Ahora, ¿qué es importante dentro de estos consejos que uno podría dar como podólogo? Es que la uña no puede ser cortada muy corta. La pregunta sería, ¿hasta dónde cortar la uña? Entonces, ¿qué es importante considerar? Considerar que el dedo es una parte del cuerpo muy sensible, tiene mucho tacto, por ejemplo. En la zona de la uña, debajo de la uña, el lecho ungueal, que es donde reposa la uña, es una zona tremendamente sensible y además vascularizada. Y esa zona tiene que estar cubierta por la uña. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno tiene que considerar? La uña no puede creer más corta, no puede verse rosadito debajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos dejando descubierto el lecho ungueal, que es una zona hipersensible. Ahora, ¿qué también es muy importante? Si nosotros analizamos la cutícula, que es una de las partes de la uña que más conocemos todos, la cutícula, que es la parte posterior a la uña, que es donde se ve la piel que está como montada sobre la uña, esa zona es una zona en donde hay un sello, hay un sello que protege para que no entren bacterias u hongos hacia la matriz de la uña. Por lo tanto, manipularse la cutícula, por ejemplo, hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado, sin dañarla. Si tú la dañas, la abres, dejas una ventana abierta para que entren bacterias o hongos. También, este sello, aunque parezca increíble, también está en los bordes de la uña. Entonces, eso de manipularse los surcos ungueales debe hacerse con mucha sutileza, con mucho cuidado, porque si tú manipulas con mucha fuerza el surco o los surcos ungueales, podrías también dañar estos sellos protectores. Y ojo también, muy importante, la parte distal, es decir, donde en la punta del dedo, la parte más distal de la uña, también tenemos un sello. Y ese es la verdadera razón por la cual no debiéramos cortarnos las uñas tan cortas. ¿Por qué? Porque si tú las cortas demasiado cortas, valga la redundancia, puedes romper este sello que tenemos en esa zona distal. Y al romper ese sello, estás dando cabida o paso para que entren, por ejemplo, los hongos, que es una de las patologías más frecuentes en los pies. Tú hablabas, entonces, del cuidado de nuestras uñas, el corte, cuidar no solamente el corte, sino que la cutícula, ¿no es cierto? Eso es vital, es muy importante. Aparte, hablábamos del corte de la uña, tú hiciste referencia también al calzado y no quiero que nos quede en el aire, porque muchas personas hoy día a lo mejor están utilizando un calzado no adecuado y no lo saben. Mira, y no solamente considerar el calzado en términos de que sea demasiado estrecho en la punta, sino que considerar el material. Porque si es un material que produce sudor, por ejemplo, el sudor, nosotros le llamamos hiperhidrosis, exceso de sudor, también podría provocar uña encarnada. ¿Por qué razón? Porque el sudor ablanda la piel. La ablanda demasiado. Entonces, si nosotros consideramos que al caminar, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, el peso que recae en los pies y en la zona distal, en la parte de los dedos, es tremenda. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo peso 80 kilos, esos 80 kilos se reparten, ¿cierto? 40 kilos para cada pie. Y en la dinámica de la marcha, esos 40 kilos se duplican. Cuando la persona camina, se duplica. O sea, ya no son 40 kilos para cada pie, sino son 80 kilos. Es decir, los dedos, en el momento del impulso, al caminar, están recibiendo 80 kilos. Y si yo corro o salto, se puede triplicar o cuadrificar, ¿cierto? El peso. Imagínate la cantidad de peso que resisten los pies y los dedos particularmente. Por lo tanto, si la piel está muy blanda, por el producto del sudor, fácilmente la uña empieza a presionar y podría fácilmente romper produciendo la uña encarnada. Correcto. Entonces, cuidar el cuidado de nuestras uñas desde el corte, ¿no es cierto? Desde la limpieza, el aseo que tenemos en nuestros pies en general. El tema del calzado, súper importante con lo que tú estás refiriendo. Las personas que están hoy día en la casa y que quizás tienen este problema hoy día. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú les podrías hacer? Y aquí es gozar un poquito para allá vamos el tratamiento. Claro, mira, qué importante. El zapato adecuado, ¿cierto? Que no sea demasiado estrecho. Si hay demasiado sudor, tratarse el sudor. ¿Cómo se puede tratar uno el sudor, el exceso de sudor? Con algún talco, ojalá con componentes de óxido de zinc. Y el talco, aplicarlo como si fuera en forma de masaje. No echárselo como si fuera un berlín, ¿ah? Echarle el azúcar flor ahí. No, no, no. Entonces se echa el talco en la mano primero y se hace un masaje. ¿Cuál es la idea? Que el talco penetre por los poros. ¿Y eso qué ayuda? ¿En qué ayuda? Ayuda que los poros, por una discreta del sudor, se regulen. ¿Nada? Se regulen. Entonces, un talco cualquiera, el de preferencia de cada uno, ojalá en base a óxido de zinc. Y eso va a ayudar a regular. Y eso una vez al día. Y qué importante, aplicárselo como si fuera un masaje, ¿no? Un masaje, para que penetre. Ahora, ¿qué pasa si yo me lo echo como si fuera un azúcar flor en un berlín? No va a penetrar por los poros, sino que los va a tapar. Y eso va a complejizar la situación, porque al tapar los poros, se pueden encontrar bacterias, pueden aparecer bacterias en los poros, y de ahí ya se transforma no solamente en un exceso de sudor, sino que se podría transformar en un mal olor, una bromidrosis. También, el corte de la uña, como les digo, en general nosotros recomendamos que sea recto. No tan corta. Eso es muy, muy importante. La razón la di recién. ¿Por qué? Porque si la dejamos muy corta, eliminamos el sello protector. ¿Ya? El sello protector que nos va a proteger, ¿cierto? Para que no entre hongos u otra bacteria. Las personas, por ejemplo, de mayor edad, no tienen buena vista normalmente. Los diabéticos, por ejemplo, que van perdiendo la vista. Es ideal que otra persona, ojalá sea un podólogo profesional, ¿cierto? Para que les corte la uña. ¿Por qué? Porque no tienen buena vista, no van bien, y además les cuesta llegar también a la zona de los dedos. Ojalá, ojalá, comprarse un alicate, no un corta uña. El corta uña a veces no tiene la fuerza como para cortar las uñas del pie, que normalmente son muy gruesas. ¿Y por qué las uñas del pie son más gruesas que la mano, por ejemplo? Es porque están constantemente rozando, ¿ya? Siendo presionadas por el calzado. Por lo tanto, como mecanismo de defensa, las uñas se ponen más duras, más gruesas. ¿Ya? Entonces, esos consejos como para... Buenísimo, buenísimo. Muy buenos consejos para evitar, ¿no es cierto?, tener una uña encarnada. Si usted ha tenido antes, ¿no es cierto?, ya sabe lo que es pasar por eso. Por lo tanto, todas las precauciones del caso, tener mucho cuidado con nuestros pies, mantener, cuidar nuestros pies. Hoy día tenemos podólogos, ¿no es cierto?, podólogos que están formados en esta área, en la clínica de la podología. Ya le contábamos ahí que Cristian es director de la Escuela de Podología EPC. Y hoy día, que las personas sepan que son profesionales, personas que están muy bien preparadas para poder atenderlos a ustedes en todas estas áreas. Y obviamente, si está la uña encarnada, consultar a su especialista, hablar con su doctor, consultar con los podólogos también, cosa de que esto tenga una rápida solución. Más si usted, insisto, es diabético, tiene alguna patología en los pies. Cristian, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Un abrazo grande, todo el éxito a la Escuela de Podología EPC, que sé que ahí siempre está formando a talentosos podólogos para nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. He encantado de estar y ojalá nos sigamos viendo. Un abrazo, Cristian. Gracias. Un abrazo. Si usted sufre de diabetes o alguna enfermedad que disminuya la circulación de la sangre a los pies, con mayor razón usted debe consultar con un especialista que pueda tratar este problema, la uña encarnada. Esperamos que las recomendaciones que hoy le dimos en el programa sean de mucha utilidad para usted. Y lo invitamos, por supuesto, a revisar nuestras redes sociales donde puede encontrar mucha más información relacionada con este tema y otros tantos relacionados con el tema de la salud y la calidad de vida. Recuerde visitar Doctor en Casa en YouTube. ¡Gracias!